Chivas Femenil sigue con su pretemporada rumbo a la clausura 2023 y este jueves goleo al Mazatlán Femenil por 4-0 en la Academia Rafa Márquez, con lo que concluyó con paso perfecto sus partidos de preparación. El compromiso se jugó a tres tiempos de 30 minutos, fue aprovechado al máximo por Juan Pablo Alfaro, quien aprovechó para darle minutos a todo su plantel, incluida Itzi Cerna, quien reportó con el equipo esta semana. Alicia Cervantes abrió el marcador al minuto 18 luego de que Caro Jaramillo le filtró un servicio por el centro del área. Al minuto 3 del segundo tiempo, Carolina Jaramillo ingresó al área y eludió a la portera para mandar el balón al fondo de las redes. Alicia Cervantes anotó su doblete al minuto 18 del segundo tiempo luego de que Mazatlán perdió el balón en la salida, pues Caro lo recuperó y le puso el balón a Cervantes que definió de derecha para poner el 3-0. Finalmente Adriana Iturbide se hizo presente en el marcador al minuto 24 del segundo tiempo cuando Alicia recibió un pase a profundidad por derecha y luego mandó un centro que Adriana tocó para terminar el encuentro 4 goles a 0.